Sí, que el otro día yo no puse mi tarjeta en ningún lado, ¿no? Y compré cosas, ¿no? Sí, no sé si he mandado un pantallazo a Mesa de Control, me avisan si lo tienen listo. Yo estaba ahí, hueveando, mira, 80 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 49 dólares, 115 dólares, ¿no? Mi mujer me manda como pendeja, me dice, amor, ¿qué estás comprando? Y quiero que veas la hora, 8 y 17, 8 y media, 8 y tanto, ¿ya? Todo es a la misma hora. Y ese día yo tenía show. Yo le dije, ¿y me manda eso? Y yo le he respondido a las 12 de la noche, cuando he terminado todo. Dicho, amor, ¿cómo voy a comprar si yo estaba en show? Y tú sabías que yo estaba en show. Tratando de averiguar, dije, ¿o de verdad la habré cagado yo? No, pues yo no tengo mi tarjeta en ningún lado, huevón, que no sé qué. El maldito de Ronaldinho, huevón. Lo chapé, huevón. Lo chapé, huevón. Ya entró a la pornografía, ya. ¡No! Es de Google, huevón. Ah, perdón, bro. En la Play Store, de algún juego, no sé en qué puto juego a comprar el concha de Submario. Ah, pero se pasó, huevón. No, se pasó, es pendejo. Como ahí, ahí, ahora le pongo a ver el pantallazo. ¿Qué dan los precios, huevón? Vamos, saco tu cuenta. Pongo el pantallazo. A ver, 80. 80, más 115, 200. 315, 430, 560. Ya más de 600. Más de 700 dólares. ¿700 dólares? 2.600 soles. Un sueldo mínimo, hermano. ¿Más? ¿Qué? ¿Más? Es más. 2.612, sueldo mínimo, hermano. No, perdón. En Australia. Y tiene razón. Entonces le dije, gorda, debe haber sido el bebé. Ese huevón seguro le he dejado ahí, me he olvidado mi tarjeta. Y tratando de buscar mi huevá. ¿El bebé le dices? Mi hijo es el bebé, pego. ¿El bebé? Ricardo, cuando tu mamá te ve, te hace así. Sí, tiene razón. Tiene razón. Yo prefiero decirle el bebé. Pero mi mamá sabe que... Encima, antes se veía bonito porque estaba gordito. Sí. Ahora ella simplemente es un flaco huevón al que le estás agarrando los cachetes. Sí. Entonces traté de recordar, y yo camino a mi casa, 12 y media de la noche, digo, ¿verdad que este huevón el otro día... El otro día... Papá me pidió no sé qué mierda de 39 soles y se lo compré. ¿Ok? Y puse mi tarjeta. Y me pidió la clave de mi Play Store. Ese huevina. No, el celular, yo lo tenía. Pum, puse mi clave de Play Store. Y ahí vi un botón que decía no volver a preguntar. Entonces yo, inconscientemente, sin pensar que mi hijo era un estafador de 2.600 soles. Mi hijo, casi, casi de la mafia colombiana. ¡Sí! Un estafador de 2.600 soles, hermano. Te le puse de no volver a preguntar, pum, continuar y ya está. Claro. Y yo caminando a mi casa, regresando a mi jato, dije, ¿verdad que yo activé esa mierda? ¿Piste concha eso? Le dije, llego y voy a ver su celular. Entonces agarro su celular. Mi mujer dormía como si no nos hubiesen estafado. A mi mujer le importó un carajo. Yo pensé llegar y encontrar una llamada de 50 minutos en el banco, ¿no? Claro. Por favor, ¿cómo es posible? Me han clonado algo. Claro. Durmiéndole, hija de perra. Dije, amor, ya llegué. Ay, qué bueno, amor. Vamos a viajar. ¿Cuál viajar? Ella ya estaba lista, ya. ¡La acaban de estafar con 2.500 soles! Y tu propia sangre, hermano. Eso es lo que... La traición es lo que duele. La traición es lo que duele. Esa basura no perdonó ni que yo soy su padre. No, no. Y fui a su celular, hermano. Pero ya estaba dormido, ¿no? O haciéndose por la culpa que tiene. Y abro su huevada, me voy como que a minimizar, ¿no? Donde has minimizado las aplicaciones, pum, pim. Y me sale todo lo que tiene ahí abierto. Ya. Y lo último era un juego. Ajá. ¿Qué juego? La más puta idea. No tengo ni idea. Ni siquiera un juego bonito ni famoso. Nada. Cualquier huevada coreana por ahí. Me meto, hermano, y me sale su personaje. Ajá. Déjame decirte, hermano, que nunca había visto un personaje con tanta ropa. Pero en ningún juego. En el juego era invierno. Sí. Tenía casaca, polo, todo. Mochila aventurera, sleeping. Sleeping, jetpack, todo. Esquí. Dos palos, tres espadas, cuatro escudos. No podía cargar sus escudos. Es caro. Cuatro escudos. Cuatro escudos. Dos en cada brazo, así está algo. Tres perros. Un Beethoven. Claro. Un fénix. Un fénix. Un dragón lo volaba. Viene un personaje, pero que tú no veías, y tú dices, no, vale, dos mil setecientos. Sí, vale. Vale. Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado. Ese esforzó mucho en conseguir esta ropa, ¿no? Claro. Te me meto como que a la tienda, ¿no? Ahí salió un más, ¿no? Y ese es para comprar. Claro. Me meto, pum, y de verdad, huevón. Que ya cada vez te explican menos que cuesta, huevón. Sí. Salía, ponte, pa, mil monedas, una huevada así, pum. Tú le decías, ping. Y como don huevón apretó el botón de no volver a preguntar. Claro. Yo aprieto, te lo juro, aprieto mil monedas de oro, ¿no? Pum, aprieto como para ir al siguiente paso, pues, ¿no? Claro. Compré cien dólares más, peón. Eso es lo que sí. Porque ya no volví a preguntar, peón. Pero es que eres huevón, pe. Entonces este coche sumare cuántas veces habrá apretado. Y eso que es lo que alcanza el pantallazo, ¿ah? Claro. Hay más abajo. Sí. Hay más. Yo, si no recuerdo, son dos... Puta, ya la cae. ¿Sabes qué te iba a decir ahorita? ¿Qué? Si mal no recuerdo, son doce, trece los movimientos que he hecho en el reclamo. Ya. Si yo pongo esto en el video. Si yo le he jurado, al de Interbank le he jurado por mi mamá que no reconozco. ¡Eso es cargón! ¿Quiere huevón, pe. Tú me haces hablar. Hermano. Porque si me me cagas, vos. Yo no te he cagado. Tú has hablado solito. Yo estaba hablando de que con mi sobrino juego. Si yo... Yo le he jurado al señor que no reconozco esos cargos. Bueno, anda, pe. Pero peleate con el bebé, pe huevón. No me jodas. El problema no es que reconozcan... Me acabo de dar cuenta, coche suave. Es que eres un mentiroso. No soy un mentiroso, vos. Claro. Soy un estratega. Pero ya reconociste, huevón. Ya está. Ahora yo como huevón voy a tener que pagar dos mil setecientos soles. Pero tienes que pagarlo, pe, huevón, por la ropa del bebé. No, porque puedo editar esta parte y yo como las huevas. Bueno, sí. A no ser que tú vengas y vayas a asumir mil trescientos cincuenta soles. Pero yo por qué tengo que asumir las cosas del bebé. Por el bien del... Oye, si no es mi bebé, huevón. Pero por el bien del contenido del programa, pe, huevón. No. Está bien, huevón. Si yo no... Ah, piérdete este viral, pe. Piérdetelo. ¿Tú me quieres a mí sentar? No, no, no. No, yo te voy a pagar nada. No, no. Yo no te voy a pagar nada. Ya, no me pagues eso. Pero págame la ruga, pe. La ruga te la voy a pagar. Tres programas, ya. Tres programas. Más de mil dólares me estás debiendo. Ya tengo para pagarte. Ya tengo para pagarte. Por favor, señor. No, acá no tengo. La tengo... Es más, la tengo en efectivo. Te voy a dar así plata. Por... Pero yo te presté por la legal. ¿Por qué me vas a dar tu plata negra?